El ambiente de tus fines de semana, FADAMA, 5 estrellas de diversión. Este sábado 8 de julio, te presentamos desde Argentina, al grupo que cautivó toda una generación. Grupo 1 en FADAMA. Grupo 1, totalmente en vivo. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Para volver a vivir sus grandes éxitos. Grupo 1 en FADAMA. Además, todo el espectáculo del grupo YERICO. Una noche de full ambiente, con los DJs del momento. DJ Auto y DJ Kangri junto a Chema DJ. Este sábado 8 de julio, la cita en la avenida Siglo XX, lado Phil Maxim. Somos pioneros en marcar la diversión en Vallehermoso. Las otras nos imitan, pero no nos igualan.